Este programa no le vuelve a ir a los acereos de PIX. No, ya. Es más, ni apostarle. Ni apostarle. Vamos a brincar. Amigos, bienvenidos. Gracias que nos acompaña. Estamos en NFL PIX como cada semana. Me da gusto que esté con nosotros. Nos da gusto que esté con nosotros. Hoy nomás mi tocayo. Pues el otro está escondido. Tocayo, platícame por qué no vino Ray. Está escondido. Está escondido. Pues no le atina ni uno, un acierto, dos aciertos, dos aciertos. Que cada vez se queda más atrás. Aunque Miami gane y gane. Acuérdate que Miami gana tres. Y luego pierde tres. Y luego ya ganó tres. Por haber contra quién va. Ahora vienen tres derrotas. Hasta Cleveland ganó esta semana, tocayo. Y no ganó. Robó. Pero no confiaste, tocayo. Sí, cómo no. Le fui a Cleveland. Ah, confiamos los dos, Ray. No. Y Bullro, cero ganados, cuatro perdidos con los cafés. Con los cafés. Es su coco. Tus vaqueros, viento en popa, ¿no? Meten a Dak Prescott para pachanguear contra Detroit, pachanguear contra Chicago. Está fácil, Alan, ¿no? Bueno, pero ¿viste cómo terminaron la primera mitad? Cerradita. Pero muy tontamente. O sea, primeramente logran interceptar. Y un castigo, la verdad de las cosas es que están exagerando demasiado. Sí, los árbitros están muy locos, eh. En la cuestión del coreback están exagerando demasiado. Es que no lo pueden ni tocar, tocayo. No, 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 no. Este cuate llegó así, bloqueó el balón. Para empezar, primero le pegó al balón. Y luego le pega, ¿verdad? Y en la caída, pues, le pone el antebrazo aquí. Ni siquiera le pega en la cara. Sí, es exagerado. Le pega aquí. Y entonces marcan. El pobre, la neta, es que el pobre vato estaba en la banca. Así como diciendo, güey, es que güey, no lo manches. Oye, pero no nomás en esos castigos. Ya en todos se exageran. Sí, hay muchos. Hay unos de interferencia que dices, ay, lo mal lo rozó. Sí, sí, sí. Filadelfia sigue invicto, tocayo. Así es, sigue invicto. Y te digo, en esa jugada de Dallas, bueno, fue el castigo. Entonces, ya los habían detenido. De hecho, habían interceptado. Sí. Y por ese castigo, 15 yardas, no sé qué. Y total anotan 7. Y luego entra la ofensiva. Y en el segundo pase interceptado. O sea, con 40 segundos. ¿Para qué le mueves? Sí, ya víncate y vete el vestidor. Aunque el otro equipo agarre la pelota. Ahora, si sacas la jugada y ves a un jugador solo, solo, mándasela. Sí, claro. Si no, no. Pero la mandan donde hay doble marca. Ahí están los resultados. Te interceptan y les regalas 3. Entonces, ah, caray, se fusiona a 10. Decías, ay, güey, luego van a agarrar la pelota. Los de Chicago dices, ahí viene la bronca. Pero no, güey, ganaron caminando. Así es. Por más de 20 puntos, Dallas va en segundo lugar de su división. Gigantes perdió con Seattle. Deciraron, sorprendente, Gino Smith, ¿eh? Deciraron. Qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, mucha gente que ve el programa, Tocayo, que los acereros, que digas algo de los acereros. ¿Pero qué decimos? Si nada más te tiró tu ticket, ¿por qué no platicas de tu ticket? Aquí está, lo prometido es deuda. No sé si el señor Chanito, el productor, puede hacer un acercamiento. No se va a ver mucho por la luz. ¿Pero lo pueden leer? Ahí está, mire. Ahí está, más o menos se ve. Es que a moverlo va a estar difícil. Ahí está, ahí está. Mira, Cowboys por 10, Santos de Nuevo Orleans por 1, Steelers, ahí perdimos, Tocayo, ahí perdimos. Y luego Cleveland a ganar, Greenbelt sacó la línea. Así es. 500 pesitos para 25,500 pesos. ¿Y quién te falló? 29,500, casi 30. ¿Y quién te falló? Pittsburgh. Entonces, ¿qué ching les puedo decir a mis amigos pitbullianos? Ya le había atinado a Santos de Nuevo Orleans. ¿Qué les puedo decir? A Cleveland, a Green Bay y a Dallas, a todos. Me quitaron dinero. ¿Cómo quieren que hable de ellos y me quitaron dinero? Que ya, aquí estaba. Lo prometido es deuda. Ahí está, yo cumplí. Cumplimos aquí con la apuesta del programa. Ahí está. Y estuvimos a uno de cobrar. Así es. Pues ahí está. La verdad de las cosas es que fue un juego nomás el que se falló. Y no fue ni tocayo apostar el jueves porque ya sabíamos quién ganar los cuervos contra Tampa. Pero si lo hubieras metido aquí, te pagues 50. Se me olvidó, ¿eh? Sí. Honestamente, se me olvidó. Y cuando dije, oye, tenía que, por el programa había dicho que. Y cuando vi los juegos que eran, dije, ay, güey, uno fue el de ayer. Y habíamos metido Baltimore. Entonces, se hubieran atinado prácticamente de los siete, se hubieran atinado cuatro. Antes de ir a los resultados, Chano, yo creo que Ray Carrillo está brincando de alegría con Miami. La contratación bomba ahorita de media semana. El ala defensiva de Denver, Chubb. Así es. Se va a Miami, pues está jugando muy bien Tuba, los receptores, la defensiva. Está jugando bien Miami, ¿eh? Y regresaron, ¿eh? Y regresaron. Porque iban perdiendo, iban perdiendo. O sea, Miami ahí va. Pero está jugando bien. Sí. Entonces, lástima que ya le ganó a Búfalo. Aunque su juego de esta semana es complicado, ¿no? Vamos a verlo, porque me aseguro va a estar ahí. Claro, está en las apuestas de esta semana porque, bueno. Pues descansa Dallas, descansa Pittsburgh, descansa Cleveland, descansa Denver. Haz cuenta que la NFL está de luto. Oye, y si aprovechamos ahorita que descansa Pittsburgh, ¿y si ya se van, güey? Pues ya están muertos. ¿No has visto los memes de que pan de muertos con el logotipo de Stiles? Sí, el pastel. El pastel. Ya váyanse, casita, de veras, en buena onda. Le ganaron a Tampa y le ganaron a Cincinnati. Que no deben haber ganado, ¿eh? No. Pero imagínate los 0-8. Pues ahí están mis acereos. La verdad, este... Gracias por perder dinero, acereos. Sí. Fíjense, ahorita debería de odiarlo. Sin embargo, les mando un abrazo muy fuerte. Mis condolencias por la temporadita que están teniendo. Y creo que se va a venir peor. Descansan y luego a Cincinnati. Ya déjenme decirles una cosa, ¿eh? Este, tenganle... Ya, gracias a Dios, parece que echaron a Tomlin. No, todavía no. Pero en esas andan, que ya andan decidiendo y se queda a Canadá. Híjole, qué miedo uno con Canadá. Pues se queda él. Yo creo que está mejor que Tomlin ahorita. Bueno, Tomlin... Acuérdate que Pittsburgh no es de los equipos... Que cambian mucho. Que cambian de entrenador. Pero no lo necesita. Pero no creo que lo corran a mitad de temporada, ¿no? ¿Por qué no? ¿Para qué? Todos van a ganar un juego más. Para lo que sea. Pues que se vaya el otro cuajando ya, ¿no? Pues ya los tiene ahí. Por eso. Pero que le deje los últimos ocho jueguitos al nuevo para que vaya viendo qué onda y qué necesita. Ojo con Tomlin, que es el único entrenador que nunca ha tenido récord perdedor. Pues es mejor que se vaya ahorita. Dijo, yo los dejé dos seis. Sí. Pero ganaron ellos de Super Bowl, ¿eh? Por eso pudieron haber ganado, ¿no? Bueno, entonces es mejor que se vaya. Otra cosa para los figurianos. Tranquilos y denle tiempo al chavito este. Creo que puede ser bueno. O sea, tiene madera. Le tocó un juego muy difícil contra Filadelfia, ¿eh? Fíjate que yo, Filadelfia, aparte de que va invicto a Tocayo, está jugando bien. Sí, está jugando bien. Pero yo siento que este chavo, independientemente de ese partido, creo que tiene madera como para más o menos hacerla. Hay que darle... Le falta línea ofensiva. Así es. Ya le quitaron un receptor. Claywood ya se fue a Chicago. Y ahorita tiene, obviamente, tiene pánico escénico. O sea, entro como titular, pero entro como titular a un equipo que prácticamente no funciona. Sí. Ha de ser muy difícil. Y lo le ganó el juego que ha ganado. Lo ganó Trubisky. O sea, Trubisky le ganó a Cincinnati y Trubisky le ganó a Tampa. Así es. Porque este salió lastimado. Así es. Pero ténganle calma. Ténganle calma. Resultados porque ya nos regañaron. Ya nos regañaron. Vamos con los resultados. Vamos a ver cómo quedó el asunto. Ahí está, bueno, pues el primer partido. Nos fuimos con Green Bay, Tocayo, y 10 y medio. Ganamos por un mes de punto. La libramos, pero la libramos, ¿eh? Oye, empezó el partido y dije, me van a meter 50. Oye, pero al final, al final, o sea, hay tres intercepciones. Sí, en zona roja. Y yo dije, ya le van a meter cuando menos tres puntitos a Green Bay y ya valimos más. Y luego interceptan. Así es que nos ayudó ese juego. Confié en mi equipo con los cafés de Cleveland. Así es. Y no ganaron, Tocayo. Robaron. Así es. ¿Tú y yo? 32 a 13, güey. Y los 13, esos siete... En el cuarto cuarto, al último, ¿eh? Sí, pero esos siete ya fueron así como de regalo, como que ya ni cuenta, güey. O sea, tres cuartos blanqueados los bengalíes, los campeones de la americana. Así es. Y Ray confió en Búfalo, confió en Cincinnati, y luego ahí vamos nosotros con Pittsburgh. Así es, todos con Pittsburgh. ¿Cuántas veces nos ha pasado, Tocayo, que los tres que elevamos, perdemos? ¿Y sabes por qué me fui yo, Tocayo? Diez y medio. Pero por el cinco, el punto cinco, por el medio me fui yo. Créeme que si hubiera estado en diez, a lo mejor la pienso. No hubo necesidad. No, ya sé. ¿Vamos por 20? Ya sé. Confiaste en Nuevo Orleans, Tocayo, y no ganaste, robaste. Sí. ¿Qué tienen los Raiders? Mira, los Raiders es una cajita de sorpresa siempre. Yo dije, van a visitar a Nuevo Orleans, que había estado jugando algunos partidos bien. Tienen buenos jugadores, falta medio embonarlo. El Tyson Hill es bueno. Oye, pero... Tienen buenos defensivos. Los Raiders se llevan adelante, Adams, un pase para tres yardas. Así es. Jacobs, el corredor que venía corriendo casi 400 yardas, 40 yardas. Así es. O sea, 24-0. O cero. Es difícil ahorita en la NFL actual dejar un equipo en cero. Es que es gol de campo. Sí, pues te digo. Cuando menos, cuando menos gol de campo, ni eso. Confiaste en tus leones de Detroit, Tocayo. Y nosotros, Ra y yo, fuimos con Miami. Sí, pero ganaron por el punto cinco. Sí, por el punto cinco, ganaron por cuatro. Aquí está en cuatro. Aquí está en cuatro. Y se empató cuando menos. Entonces, ahí también como que me dio, no me favoreció la suerte. Perdiste dos por medio, casi. Así es. Oye, no confiaste en tus vaqueros. Sí, fíjate que cometí el error. Yo te dije la semana pasada que Chicago era... Sí. Contra Washington se vio fatal y luego de un partido muy bueno, venías todo convencido y contra Dallas. Pero parecía, venían regresando, Tocayo. Estaban jugando bien. El chavo este, el Fields, está jugando bien. Está corriendo bien. Corre bien, está fuerte, tiene buena visión de cancha. Creo... Por 20 puntos ganaron los vaqueros. Pero se pusieron a 10 en un momento dado. Y yo confío en tus vaqueros. Sí, tú sí. Y lo fácilmente los cuervos, aunque iban perdiendo medio tiempo. Así es. Le dieron la vuelta, tercero y cuarto, cuarto. Y todos sumamos. Quiero decirte que Ray, por eso no vino, dos puntitos. Tu servidor, dos semanas consecutivas, Tocayo. Con cinco. Con cinco puntos. Y tú, cuatro. Así es que bueno. No confiaste en tus vaqueros. Nada más fue esa. Que hubieras tenido ahí. Esa fue la diferencia, sí, cierto. Pero bueno, yo lo que sí pensaba es que vaqueros iba a ganar. La verdad. Pero los 10 no me gustaban tanto. Yo me imaginaba al final anotando al equipo de Chicago. Y dejarlo ahí por ocho. Y luego ya Dalas hincándose y ganando el partido. Así me lo imaginaba. ¿Cómo vamos, Chano? ¿Cómo vamos? Ya me acerqué a él algo que siempre va de tabla ganadora. Ahí está. Mira, sigues de líder, 30 puntitos. 30 puntitos. Estamos a media temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. Tu servidor, 27. ¿Y qué le decimos a Ray? No, Ray, es una vergüenza. Fíjate que si a Ray le sacamos 10 puntos, va a pagar comida doble. Doble, sí. Por vergüenza, ¿no? Aparte por no venir también. Y por vergüenza. Si se va atrás, doble dígito, comida. Y que dé la cara. Y que dé la cara. Aunque sea un pollo feliz, cabrón. Sí, hoy nos inventó no sé qué, güey. Y no vino. Pero bueno, sigues de líder, Tocayo. Pues ahí vamos, pero no... Ahí voy recortando, ¿eh? De uno, de a uno, de a uno. Yo, mire, yo soy un salado para estas ondas. Así es que se lo digo. Y se los hemos dicho siempre. Lo que nosotros pongamos acá, usted póngale al revés y seguramente va a ganar. Seguramente va a ganar dinero. O como dijo Ray, hagan una mezcla entre los tres. Mira, fíjate, esta semana no sé... Bueno, no juega a Pittsburgh, gracias a Dios, pero ya juro no ponerle a Pittsburgh. Ya no, ¿verdad? Oye, es que ¿cuántas hemos perdido? Todas. O sea, yo con Pittsburgh ya hubiera... Mira, hubiéramos cerrado este ticket. ¿Sabes cuál la tiene yo? ¿Cuál? Y nomás por puro odio, porque mi odio... Acuérdese que cuando digo odio es deportivo, porque no se oiga mal. Pero era más grande mi odio a Tom Brady que a Pittsburgh. Y le fuiste a Pittsburgh y ganaste. Y gané. Pero mira, yo estoy enojado desde este ticket. Sí, sí, no, no, no. Este programa no le vuelve a ir a los acereos de Pittsburgh. No, güey, no, ya. Es más, ni apostarle. Ni apostarle. Vamos a brincar. Ok, ¿cuál metemos esta semana, Tocayu? Pues vamos a meter a Kansas City. Pero no vamos a ser una grandota. Ah, sí, vamos a ver qué tenemos. Órale, pues. Vamos a ver qué tenemos. Ahí les prometemos un ticket para la semana que entra también. Ahí está, mire, vamos a ver. Vamos muy parejos. Estos son los picks de la semana número nueve. Todos estamos compatriotas. Ya me olió mal. Ya. Siempre que vamos todos, ya me olió mal. Pues hay dos juegos de todos, ¿eh? Luego está el equipo de... Arizona. Sí. Contra Seattle. Así es. Oye, pero está rara esta línea, Tocayu. Dos. Seattle va de líder de esa división. Sí. Y Arizona va de último lugar. Y Arizona está favorito por dos puntos. Hay que saber leer las líneas. Eso quiere decir que Arizona va a ganar. Y por eso me fui. Y luego, Ray y tu servilleta, le vamos a ir a los titanes. Se fueron con titanes. ¿Sabes qué? Se llevaron cinco victorias consecutivas y Henry corrió más de 200 yardas. Sí, sí. Pero yo no entiendo por qué este... Si no estaba tan ejil, si Houston sabe que va a correr... Pongan los 11 ahí. Los 11. Oye, es que a veces hasta por los 11. Sí. Es lo malo. Bueno. Pero bueno, tiene mejor línea defensiva, creo, Kansas que Houston. Sí, yo pienso que van a Kansas, pero no le van a sacar los 12. Es que son muchos. Son muchos. Son muchos. Con Patrick Mahomes. Yo confío, ¿sabes en quién? En mi vecino, Patrick Mahomes. Sí, tu vecino. Mi vecino. Yo estuve en la ciudad de Tyler, Texas viviendo y de ahí es el señor Patrick Mahomes. Y luego ya... Por eso le digo mi vecino. Siempre que agarramos a Tampa, siempre vamos en contra. Entonces los tres vamos contra... Oye, también los Rams no andan muy bien. No, andan mal. Andan pero en la calle... Mal. ...de la amargura. Así es. Y bueno, y Tampa también. Y aquí va a ser el despertar de Tom Brady o de planos en pina. Andan diciendo, dijo el entrenador, este... Ah, ¿cómo se llama? Este morenito. Sí, bueno, se me olvidó el nombre ahorita. Ya hizo público una declaración donde dice que, bueno, que a Brady le están pesando sus problemas personales. Vamos a ver cómo sale este juego. Yo digo, Tocayo, si le están pesando... Pues sácalo. Exacto. Tendré el valor. Oye, ¿cómo estará? ¿Cómo estará el otro coreback? Te dice, ni en su peor época me meten. Me meten, güey. Una jugada, güey. Sí, güey, sí. Yo te dice, bueno, pues cállate esta serie, güey. A ver. Pero ¿sabes qué? ¿Lo permitirá el dueño? Claro que no. Claro que el dueño, el día que entre el otro coreback, baja el dueño y corre al entrenador. Claro. Yo te aseguro que ahorita el entrenador está pidiendo a gritos poder meter al suplente. Sí, pero el dueño, el que le paga... O sea, él lo está diciendo. En la declaración que hizo, se la está mandando al dueño. Sí. Tiene problemas personales. Entonces, tiene que salir forzosamente. Aunque sea un juego, para ver qué onda. Un juego, claro. A ver si se aliviana. Pero bueno, van contra los Rams. Bueno, ahí está. Vamos con los Rams. Sí, señora. Todo con los Rams. Ojo, porque le fuimos a Patriotas de Rams todos. Vas a ver qué va a pasar con una desgracia ahí. Así es. Siguiente partido, otra vez Ray Carrillo y el señor Lalo Vega están con los Raiders. Me estoy arrepintiendo de verlo, pero no lo voy a cambiar. Pero mal. O sea, viene un equipo a ser blanqueado y que Jaguars tuvo todo para ganar en Londres, a Denver, y lo dejó ahí. Y lo dejó ahí. Oye, también Jaguars, seis derrotas consecutivas. Consecutivas. Jaguars tiene que ganar ya. Oye, fíjate. Y tiene un buen corebag. Lo voy a rezar tantito, Chano, ese juego de Tom Brady. No pusimos al de Green Bay que va contra Detroit, pero toca yo. Última llamada para Brady y última para Rodgers. Sí, por supuesto. O sea, si Rodgers no le gana a Detroit y Brady no le gana a Rams, adiós, ¿eh? Sí, exactamente. Ya se acabó. Exactamente. Vamos con el resto de los encuentros. Bueno, obviamente, Ray Carrillo. Sigue ese enamorado de Chicago, toca yo. Es que es local, güey. Sigue ese enamorado. El local está, acuérdate que es el aire libre, ya va a estar más fresco que son. Y Miami viene en manga corta. Manga cortita. Entonces, creo que... Está jugando bien Miami, ¿eh? Y son cinco, ¿eh? Sí, son cinco. Va a dar la sorpresa a Chicago, ¿eh? Me daría gusto para darle un estate quieto, Ray. Exacto. Va a dar la sorpresa a Chicago y se los va a meter. Y luego, el enamorado de Ray. ¿Quién está enamorado siempre? Con Bills. Él le puede poner los 15 juegos, la línea completa a los Bills. Otra vez vas a perder, Ray. Si sacas una línea de que los Bills dan 80 puntos, le va a poner a los Bills. A final de año, Chano, te voy a pedir un favor. Déjame los 17 juegos de los Bills y te apuesto a que Ray los 17 agarró la línea. Y a ver cuántos ganó. A ver cuántos ganó con la línea. Bueno, fuimos con los Jets. Sí. Que viene de perder contra Patriotas. Sí, pero... Jugó bien, ¿eh? Es un... No más que el mariscal de campo fue muy mal. Sí. Wilso le interpretaron tres pasos. Pero también le está medio cuajando a ese chavo. O sea, ya es el tercer año, ¿no? Ya lo regañaron, ¿eh? Pero es tercer año. Ya lo regañaron, ¿eh? Y ahí va. Estuvieron a punto de banquearlo nomás porque Flaco se lastimó en el entrenamiento y no pudo jugar. Pero, oye, lo abucharon. Bueno, es que... Al novato. Que por ejemplo, que tres pasos... Que se hubieran guardado la bola. O por eso perdieron. Wilson. Sí, le hicieron tres pasos. Sí, bueno, pues que entre Flaco. Estaba lastimado. Pues que entre ya a la otra. Pues sí, ya que entre Flaco. Pero a ese lo van a ganar también. Los Jets. Vamos a ganar los Jets. Los van a ganar los Jets. Mira, le vamos a ganar a Ray el del Búfalo y el de Miami. Así es, los dos. Y bueno, pues Ray, otra vez decimos no vino. No dio la cara ante su derrota de dos. ¿De dos? Y ante su... Pues no sé por qué no vino su algarabía de los... Ay, lo contratación es nuevo. Qué bien están jugando los delfines. Bueno, ofensiva. Ahora están armando la defensiva. Pues para pegarle a Búfalo otra vez. Así es. ¿Van a estar en playoff, Feto Cayo? También uno que está... Digo, mientras ese cuate no comete errores, el equipo funciona, es San Francisco. Sí, muy bien. Qué partidazo es McAfee, ¿eh? Y ni siquiera... Tiró pase de anotación, cachó una, corrió otra. Contratación, bomba. 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 Y sin Samuel, ¿eh? ¿Y sin... ¿Para qué? Si ya tienes a McAfee. No, capaz que ese güey es... Oye. Si no lo quieren, mándenlo a Dallas, güey. Y paso San Francisco. Sí, sí. Está jugando muy bien, está jugando fuerte. No veo... El problema de ellos es el coreback en ciertos momentos. Prácticamente la nacional se va a definir Filadelfia, Dallas y San Francisco. No hay más, ¿eh? Y San Francisco, te digo, mientras no estén bajo presión, Garópolo puede hacer buen su trabajo. Tocayo, un equipo tapado que a mí todavía no me convence de la nacional, Vikingos, 6-1. Sí. Cuidado con Vikingos, Tocayo. Más que gigantes, ¿eh? Sí, va ahí pachandeando. Sí, sí, sí. Acuérdate que ahorita nada más hay tres equipos con seis victorias en toda la liga, ¿eh? Dallas, Vikingos, Búfalo y, bueno, y Filadelfia. Y Filadelfia, así es. Pero con 6-3 nada más y uno con 7. Así es. Juego del jueves, Chano, no lo tenemos, pero es Filadelfia-Houston, lo mismo que la Serie Mundial. Philly-Houston. Sí, lo mismo. Lo mismo que la Serie Mundial. ¿Sigue invicto a Filadelfia? Sí. Tontas Tejano. No, no, es que si Tejano le gana es... Yo creo que sería uno de los arreglos más perros que ha hecho la NFL. Bueno, no lo tenemos ahí, pero da 14 puntos. Sí, es muchísimo. Digo, pues, podrán sacar la línea. Yo creo que Filadelfia se mantiene invicto 8-0. Sí. No, va a ganar. Va a ganar. De que va a ganar, va a ganar. La cosa es que saque la línea. Los 14. Los 14 puntos. Vamos a ver qué juego usamos. Vamos a sacar otro ticket entre el Tocayo, yo y Ray. Así es. A ver, hasta que le pegamos a una, ¿eh? Simón, esta semana vamos a meter otro de qué, ¿7 o 6 juegos? Tú di. De 6, pues de 7. 6 jueguitos. Y les vamos a mostrar la próxima semana. ¿Sale? Sale. Tocayo. Gracias, Tocayo. ¿Estamos llegando al final algo más? Nada, que los cafés no ganan, no pierden la próxima semana. Descansan. Descansan. Gracias, gracias por habernos acompañado. Recuerde aquí darle al, suscríbete y darle a la campanita para que le digan las notificaciones de todo lo que hacemos aquí para ustedes. Así es que lo esperamos en la próxima semana aquí en NFL Pics. Hasta entonces. Casi el día, suscríbete y darle a la campanita y darle a larafía y darle a la campanita de chocolate. de f screenshots y darle a la limpeza y darle a lakeeper y darle a la campanita para que le digan y darle a gerir y darle a la campanita